Implica, como ha quedado en evidencia, un poco respeto a un estado de derecho. Cualquiera de ustedes que es procesado, siempre y cuando no sea macuche y no cometa lo que vi de acá, van a tener asegurados unos estándares de debido proceso, que son respetados para todos los chilenos. Si son macuches cometiendo un tipo de delito, no van a tener ninguna garantía, y lo más probable que cuando sean formalizadas, no hay directamente que sean preventivas, porque las penas de un delito común son altas, desde ya que no normales, y por lo tanto no puede ser garantía dada libertad. Pero si tú no procesamos la ley intersegurista, la penalidad que arregla será aumentada en uno, dos o tres grados, lo que enseña que puede llegar su pena a ser a 341 días a 10 o 15 años, y por lo tanto el estándar, si ustedes constituyen un peligro en la sociedad, se vuelve imposible para una defensa adecuada de contrarrestar. Y por lo tanto, no más probable que ingresen a la cárcel, mientras duran sus procedimientos, van a intervir el teléfono de todas sus familias, y probablemente sean condenados por un delito común, acogidos a un procedimiento aderrante que corresponde a una legislación de excepción. Eso es lo que ocurrió con los peñis de Angol, y es un poco también entendible la agencia de esta huelga de hambre, porque ellos también conocen esto, se dieron cuenta de esto, fueron testigos, no sé si llamaron privilegiados, de lo que ocurrió en su juicio, y ellos pueden sentir y dar fe de lo que implica ser procesados por este tipo de ley, que todo esto ya había caído en desuso a nivel nacional, pero que solamente es aplicable, cuando se trata de cubrir una lucha, se está indicando, de hecho, que toda la sociedad o esto, y todos los políticos consideren que son justos. Muchas gracias.